Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Ricardo León y hoy nos encontramos en las cataratas de Iguazú acompáñenme que apenas comienza lo bueno de este vídeo ahora llegamos a Makuko Safari acá vamos a tomar un jeep que nos llevará a recorrer el safari y desde allí después vamos a bajar a un bote donde recorreremos las cataratas desde lo más cerca posible ahora vamos a comprar las entradas el precio por entrada es de 362 reales aproximadamente unos 58 mil pesos chilenos acá en este jeep vamos a hacer el recorrido en el safari que nos llevará hasta el barco yo soy Makuko Safari, mi nombre es Juan Luis, soy el guía de Makuko y voy a acompañarlos este paseo maravilloso, mucha diversión, adrenalina y emociones amargas, ¿están preparados y motivados? sí venezolano si se habla portugués despacio comprende? sí sí comenta el guía que el primer recorrido es de 2 kms en este tipo de vehículos luego se dará una caminata de 600 metros y por último un paseo en el barco en este momento estaba explicando el En inglés porque hay visitantes que vienen de Siria. Para proteger las palmeras. Las palmeras, las palmeras, las palmeras. Si usted quiere usar las palmeras. También durante el recorrido, él irá estudiando sobre la flora y las jaunas de esta localidad. Nosotros necesitamos esperar de 8, 10, hasta hasta 12 años. Estoy hablando de esta palmera, que es el palmito dulce y el palmito jussara. Y al cortarnos la planta, al cortarnos la planta, ella morre porque comemos el corazón de la palmera, que es el brotito que está encima. Al cortarnos la planta, la planta morre porque comemos el corazón de la palmera, la parte verde que está arriba. El palmito que comercializamos, que nos encontramos facilmente en el mercado, son otras variedades, principalmente el pupunha, y el acaí que se produce más al norte, en la Amazónia. Música Ahora vamos a descender del vehículo, y vamos a hacer la caminata de 600 metros. Vamos a ver los pájaros, tucán, tenemos monos. Sabiendo que estamos rodeados por animales, tucanes, monos, víboras, arañas. Anacona no hay en esta zona, más de la zona del Pantanal, en el Mato Grosso, en la Amazonia. Amigos, y si les está gustando este video, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, además que le den like, y que comenten que ha sido lo más divertido de este video. Al terminar la caminata, llegamos a un punto donde se puede encontrar esta tienda de souvenir, y también lockers. Ya que aquí, en este punto, tomamos este tipo de ascensor, que nos llevará hasta abajo, donde tomaremos el barco para ir hasta las cataratas. Al bajar del funicular hay que hacer una caminata de unos 40 metros, para llegar hasta el bote que está ubicado por este lugar. Ya estamos montados en el bote y vamos a las cataratas. Saluden. Palabra scraigamos la cuarentena, El marco ha echado, Se dentro de profundes que Villaldeitas se tecnócolas, y derrame la cuarentena. causar el plástico en el mes, Enseñador una... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Además, los invito a suscribirse a mi canal. Por favor comenten cuál fue la experiencia más increíble o la que más les gustó de este video. Hasta luego.